¡Que habole piches confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo video de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura chicos pues bueno, el día de hoy como cada miércoles se está haciendo costumbre en este hermoso canal donde pues bueno, cada vez más gente hermosa se une a apoyar este canal del infamundo perro así es de que, pues bueno, muchísimas gracias a toda esa people que se suscribe al canal, de verdad, muchísimas gracias cracks y bienvenidos, sean bienvenidos pues bueno, el día de hoy señores lamentablemente tenemos malas noticias para la tienda si, así es, otra vez malas noticias ¿por qué? porque resulta que pues bueno, han hecho lo que es la nueva rotación de todo lo que puede haber dentro de lo que es la tienda pero lamentablemente hay cosas demasiado repetidas literalmente no hay nada nuevo bueno, si, creo que si hay algo nuevo pero bueno, vamos a echar el vistazo chicos y pues bueno, vale aquí como pueden ver esto es todo lo que hay en la tienda vale, eso es todo lo que hay en la tienda señores y precisamente vamos a empezar ya saben con lo que es la skin y sin mal no recuerdo, creo que esta skin de Chuck de Chuck Motocross creo que esta skin si es nueva porque yo la había visto en el servidor de pruebas de hecho, en el servidor de pruebas yo había visto precisamente lo que era esta skin entonces pues resulta que ahora ya la sacaron aquí de hecho en el servidor de pruebas cuando pusieron cuando pusieron lo de para probar los nuevos modos de 2 contra 2 y todo este rollo pues bueno, resulta que ahí habían puesto una tienda donde habían puesto todo lo que iba a salir próximamente la verdad es que no recuerdo haberlo grabado sinceramente no recuerdo haberlo grabado porque pues bueno, no sabíamos cuando iba a salir entonces luego subimos un video diciendo todo lo que iba a salir en la tienda y resulta que no sale y luego nos empiezan a decir que no que habíamos dicho o habían dicho que iba a salir en la tienda y chalala y chalala entonces pues bueno, precisamente por ese punto no quise subir lo que es ese video de la tienda de todo lo que iba a salir próximamente así es de que pues bueno esta es una de las skins que precisamente si mal no recuerdo estaban ahí en ese servidor de pruebas que la verdad es una skin que está muy guapa obviamente es súper similar a la básica nada más que pues bueno obviamente este tiene un color amarillo con lo que son en las muñecas o en los brazos que tiene aquí color verde y parece como si fuera de fútbol americano vean vale, bueno que en este caso pues obviamente es de motocross y ese rollo ¿no? pero bueno la cuestión es chicos de que pues esta skin por 400R dolarucos te la puedes adquirir o bueno más bien la puedes adquirir y creo que la verdad si vale la pena el precio está bajo la verdad el precio es bajo y creo que si vale la pena el poder comprarte lo que es la skin además de que si está muy guapa por lo menos me gusta más esta skin que la skin que sacaron donde trae un paliacate y luego trae ahí los tatuajes y todo el pedo creo que me gusta más esta skin que precisamente la donde tiene el paliacate por otro lado chicos tenemos de nuevo lo que es la skin para Scorch que es Scorch Linterna que esta skin pues bueno ya ha salido en varias tiendas de hecho ya ha salido en varias tiendas y pues bueno te la puedes adjudicar la puedes adquirir por 500R dolarucos chicos así de que pues bueno si no lo has podido hacer pues esta es tu oportunidad crack esa es tu oportunidad de poderte hacer con la skin de Scorch luego nos vamos con lo que son otra vez la skin que ya habían sacado que recuerden que estas skins son universales para las armas principales escopetas y rifles de asalto semi-automáticos pero pues bueno esta ya esta skin también ya había salido anteriormente ya había salido y yo les había comentado que si que más o menos estaba como que muy estaba como que muy chida no ahí como nos dice y era precisamente una skin de vaca por eso se llama camuflaje madre mía de donde saco tanta tontería de por si ni se ríen entonces pues bueno entonces chicos la verdad es que la skin pues esta 2-3 la verdad esta 2-3 pero aun así siento que esta super carísima la verdad siento que esta super carísima y yo la hubiera puesto igual en 400R dolarucos ya que es una skin demasiado super hiper archi requete contra sencilla por lo menos esa es mi punto de vista o mi opinión no sé ustedes ya saben como siempre opiniones aquí abajo en el cajón de los comentarios que me gusta leerlos ya que pues bueno obviamente en cada tienda siempre ponen lo que no les gusta lo que les gustó y pues simplemente les doy su corazoncito por su opinión vale así de que pues bueno por 700R dolarucos chicos puede ser totalmente tuya y luego seguimos de nuevo otra vez con lo que es la skin de Dallas Vigilante de nuevo han sacado lo que es la skin ya que esta skin fue de las primeritas que sacaron ya sea bien de este estilo digamos para lo que es el Dallas vaya no antes de mucho antes de que saliera la skin del Doctor Disrespect así es de que pues bueno por 1200R dolarucos que esto si vale la pena obviamente esta si vale la pena pues bueno te puedes hacer con esta skin por 1200R dolarucos y la verdad créanme chicos que ya estando en el juego la verdad es que si se ve muy bien literal confise se ve muy muy bien la skin ya estando en el campo de batalla o ya entrando en el juego se ve muy chida la verdad es que si resalta pues bueno esas son las skins por ahora y pues bueno ahora vamos con lo que son las ofertas por tiempo limitado que pues bueno esta skin fue de las primeritas skins que salieron junto con lo que es las primeritas tiendas que también salieron es una skin que por lo menos a mi si me gusta pero sigo diciendo que siguen estando muy caras por 700R dolares yo la hubiera puesto en 500 la verdad yo la hubiera puesto en 500R dolares ya que también es una skin que pues bueno la verdad tampoco no es así como que digas uy super wow que skin o sea la verdad es que no pero pues bueno siento que vale la pena así es de que por 700R dolares pueden adquirir también lo que es esta skin ojo chicos que nada más son para las armas secundarias o sea si para este tipo de armas y ya sea bien también para las pistolas muy bien así es de que pues bueno por 700R dolarucos puede ser totalmente tuya luego tenemos lo que es el sprite vale tenemos lo que es el sprite del gatuki vale tenemos un sprite para el gato por 300R dolarucos que pues bueno obviamente la gente no gasta en esto yo me compre este marco que bueno este marco lo puedes comprar con reputación vale 10 mil de reputación lo puedes comprar con la reputación pero pues bueno obviamente uno uno que le sobra uno que le sobra reputación pues se puede dar uno que otro determinado lujo no entonces pues bueno me compre lo que es el marco o el banner o el borde como le quieran llamar y pues bueno por lo menos para irle ahí agregando algo al inventario después tenemos lo que es este que mueve las caderas que es una emoción vale o un emote por 600R dolarucos vale ahí está que también este ya había estado anteriormente en la tienda chicos este ya había estado también anteriormente en la tienda así de que pues bueno lo vuelven otra vez a poner por 600R dolarucos lo puedes obtener a mi en lo particular no me gusta así de que sigamos con el siguiente el siguiente es de que volvieron a poner otra vez este volvieron a ponerlo otra vez no sé cuántas veces ya lo han puesto o sea es que hay mejores emotes que este y siguen poniendo los mismos los más pinchurrientos entonces pues bueno la verdad por 400R dolarucos también puedes adquirirlo pero a mi en lo personal no me gusta vamos con lo siguiente y es que por lo siguiente chicos hay otra skin que se llama mármol que a mi tampoco me gusta y vean esta skin que se llama mármol esta si la pusieron en 500R dolarucos entonces la verdad siento que de alguna manera este precio si está muy bien para la skin que está aquí la verdad y pues bueno obviamente ya la habían sacado también en otras tiendas a mi en lo particular no me gusta pero pues bueno ya saben que en gusto se rompen géneros así de que pues bueno chicos esto es toda la tienda señores esto es toda la tienda la verdad es de que pues no hay mucho no hay mucho que ver la verdad no hay mucho que ver esperemos que no se conforme avance el tiempo ya saquen más cosas porque la verdad es que ya estar haciendo la tienda obviamente con lo mismo la verdad se vuelve demasiado aburrido así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado lo que es esta información espero que les haya servido y si es así pues bueno ya saben espero me puedan apoyar con ese like todo ricolino que se agradece un montonazo y me ayuda a llegar a más people a más gente bonita que se quiera suscribir a este hermoso canal del inframundo perro así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito recuerden que pueden utilizar mi código xavitgr aquí en la tienda de epic games y de esa manera me estarás apoyando muchísimo vale así de que pues bueno chicos ahora si me despido besitos a un alga derecha cuídense mucho pasenla chido y nos vemos hasta la próxima adiós chau Gracias.